No se puede aprovecharse de un cargo para enriquecerse, ni se piensa que el fin justifica los medios, como decía Maquiavelo, que se puede mentir para llegar al cargo y luego ya gobernar en beneficio propio, pues ese no es político ni puede ser servidor público, pero ya la gente los tiene bien identificados, la mayoría de la gente, por la revolución de las conciencias, ya la gente sabe distinguir quién es auténtico y quién es falso, esos son los cambios que han habido. Entonces, tenerle confianza a la gente y esperar que se den las elecciones, pero no se pueden fabricar candidaturas, antes sí, porque avasallaban con las campañas publicitarias y había mucha repetición, todavía con la consigna de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, pero ya no.